Conta P, URF, 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 es el electrocardiograma, sí, el electrocardiograma es una representación de la caca de la actividad eléctrica del corazón, que es más o menos lo que hemos conversado también previamente y hablábamos sobre potencial de acción, que también es la actividad eléctrica, y acá hablábamos de la descolarización y hablábamos de la recolarización, y en el electrocardiograma también vemos lo mismo, porque vemos el fenómeno de descolarización y recolarización. Si esto fuera potencial de acción del vector ventricular, acá tenemos la descolarización del ventrículo, y acá tenemos la recolarización del ventrículo, ¿sí? Y el intervalo D, que es el espacio de tiempo que involucra el intercicio del QRS hasta el final de la onda T, que es el intervalo D, ¿sí? El intercicio del QRS hasta el final de la onda T, está englobando todo el proceso de descolarización y recolarización del ventrículo, por los ventrículos, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver ahora, cuando tomen el electrocardiograma, primero que es el electrocardiograma, se han presentado estas ondas o complejos en ese cazado, en ese papel, en los graficados. Cuando ustedes toman el electrocardiograma, van a dedicar a buena práctica de que hay derivaciones en las fuerzas directas del corazón. Punto desde donde uno visualiza el flujo eléctrico del corazón. ¿Qué pasó? Se desmayó, se desmayó. Bajó la presión. Se le bajó la presión. Entonces, en el electrocardiograma, vamos a hablar de dedicación, ¿sí? Que somos un punto de donde ustedes registran el flujo eléctrico del corazón. Y no sé si alguno dice un electrocardiograma, de repente me dice que es el electrocardiograma. No sé si alguno dice. Cuando ustedes ven de dedicaciones, ustedes se van a dar cuenta que las… El dibujo de la OTAN, el cuerpo 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 de la OTAN son iguales o diferentes. ¿Alguien ha visto a alguien que se acuerda? ¿Cuáles son diferentes? Son diferentes. Tienen que ser diferentes. Ustedes van a estudiar las dos heredas del cuerpo de la OTAN. En realidad, pueden ser más tonalías. Para tener los prácticos de la habilidad clínica, los dos de la OTAN. Ustedes van a darse cuenta que en cada depresión, la osefología y las otras en concreto pueden ser diferentes. Estos son diferentes. Ustedes tienen la derivación 1, la derivación 2, 3, arrobr, arrof, arrof, como derivaciones de miembros. En este caso, ustedes van a estar en el nodo. En las extremidades, ya van a estar en las piernas. Y tienen también las derivaciones temporales de B1 hasta B0. Bien. Y colócanos en el nodo, en ese caso, en la posición anterior del nodo. Ustedes, cada una de estas derivaciones de total suma 12, ustedes van a ver que en la ortología de los fondos, nos importemos, pues, es diferente. Más o menos podríamos decirle que... A ver, eso podría ser como dos, ¿sí? Por decirles. Y a ver, de repente, si quiero dibujar a ver, de repente están así. Es de la otra T, fuerte S, y otra T. Está la misma es eléctrica, igual que está la misma es eléctrica. Pero como que no se parecen, ¿no? No se parecen. Sin embargo, es el mismo que no tenemos. Esto sigue representando la descolarización auricular. Igual que acá la descolarización auricular. Esto sigue representando la descolarización auricular. Esto sigue representando la descolarización auricular. ¿Sí? Igual en el otro caso. Sin embargo, lo que es increíble. Y eso es interesante, porque eso se debe justamente a que las zonas de registro del electrocardiograma, las zonas de registro de esta fibria eléctrica, parten de los lugares entre ellos. En cada derivación, es como que miran el corazón desde el sitio lugar. ¿Sí? Y ven el mismo fenómeno de él. En general, lo que están viendo es la fibria de la gecacateaca, se llama como el centriculo para tratar el QRS, y lo que están viendo es el vector de activación de la izquierda. En realidad, los dos centriculos, pero como que se termine en ese lado izquierdo, que tiene más masa, entonces, digamos que la resultante final está más conocida a la izquierda. Este es un vector que más o menos tiene esa orientación. ¿Sí? Este es un vector que va de atrás a delante, de arriba hacia abajo, y de derecha a izquierda. ¿Sí? Donde la punta está hacia abajo, la polaridad positiva está hacia abajo, y la polaridad negativa está hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí? ¿El vector más o menos? ¿Sí? ¿Sí? El vector es una derivación, por ejemplo, el resumen de la izquierda que tiene el vector. está mirando desde acá abajo. Y de ahí está mirando este vector de activación. Por lo tanto, lo que grafica cada quien es lo que ve del vector. ¿Sí? Lo que ve del vector. El vector es el mismo, pero cada quien ve algo diferente del vector. ¿Sí? Yo lo digo a veces, por ejemplo, imaginemos, a ver este... Acá, ¿cómo se llama? Disculpa. Freddy. Freddy. Imaginemos que Freddy es el corazón. ¿Está? ¡Oh! ¡Oh! Yo cambio. Yo cambio. Ya, tía. Ya. ¡Chuy! Y entonces, ustedes son, ya ahora derivaciones. Son derivaciones que van a ver el corazón. Van a ver a Freddy. A ustedes le digo a sus compañeras, le digo mira Freddy. Y entonces, cada danno y, dirijo sobre el clima a Freddy. ¿Qué ve de Freddy? ¿Sí? ¿Qué ve de Freddy? ¿Dónde los ojos tienen? Tienen los ojos, tienen la nariz ¿Qué más? ¿Qué más pueden escribir en su rostro? Está usando Está usando anteojos ¿Sí? Y entonces, muy bien Yo le digo, dibuja a Freddy Y entonces dibuja una cara, un rostro Con dos ojos, una nariz y anteojos Le digo a su compañera ¿Cómo se llama? Disculpe Andrea ¿Qué le digo a Andrea? Decirle a Freddy ¿Qué ve de Freddy? Entonces ella me dice ¿Qué ve de Freddy? Sus orejas ¿Qué más? Cuello ¿Sí? La parte posterior, su cabeza ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, están viendo a la misma persona ¿Sí? Pero están describiéndolo de manera diferente Y eso es lo que hace cada derivación Es exactamente lo mismo Esté evaluando el corazón de 5 ángulos Y por eso dibuja algo diferente de lo mismo ¿Sí? Y por eso se ve diferente Y eso también es importante Cuando ustedes tienen que identificar Por ejemplo, algún grado de lesión Que se produce en el corazón Cuando ustedes van a ver Van a estudiar posteriormente clínica Y van a decir A ver ¿Ocurrió un infarto en la cara anterior? ¿Ocurrió un infarto en la cara inferior? ¿Ocurrió un infarto en la cara lateral? ¿Ocurrió un infarto en la cara posterior? ¿En algún lugar ocurrió un infarto? ¿Sí? Entonces ¿Se va a ver en todo el electrocardiograma? Probablemente no Se va a ver Solo en aquellas derivaciones Que evalúan al corazón Desde ese territorio ¿Sí? Porque ven ese territorio Desde ese lugar de observación Por ejemplo Su compañera Cuando describió a Freddy Inicialmente Dijo que tenía Anteojos Entonces Yo le digo Andrea ¿Usted sabe que usaba anteojos? ¿Usted ve que tiene anteojos? Probablemente me va a decir que no ¿Sí? Porque no lo ve directamente Entonces Eso mismo pasa Con las derivaciones Del electrocardiograma ¿Sí? Cuando por ejemplo Ocurre un infarto En la cara anterior La derivación que mira Esa porción Va a informar Porque acá hay un infarto ¿Sí? Pero las derivaciones Que no miran esa cara En ese territorio Ni se van a dar cuenta ¿Sí? Ni se van a dar cuenta Entonces ¿Qué dice el detalle En relación a las derivaciones? Cada derivación Va al lugar Porque es un punto Diferente Y desde ahí Lo describe Y es por eso Que las imágenes No salen diferentes Por ejemplo Si el vector Está en esta posición Decíamos Y decíamos Que el vector Tiene una polaridad Positiva Y el vector 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 Entonces cuando Se genere El trazado eléctrico El trazado eléctrico Se va a generar Va a generar Una onda Positiva o negativa En función De que polo Está mirando Si yo miro El polo negativo Se va a dibujar Una onda Negativa Si yo miro El polo positivo Se va a dibujar Una onda Positiva De que soy ABR ABR está por acá ABR ¿Qué ve en el vector? De la colita del vector Pero la colita del vector Es Positiva o negativa? Negativa Negativa Por lo tanto Cuando se empuje El vector del QRS ¿Cómo lo va a dibujar? Positivo o negativo? Negativo Entonces ABR es una derivación Desde el QRS Fundamentalmente negativo ¿Sí? Y además Es un criterio Para hablar de normalidad Cuando uno toma Un electrocardiograma Siempre en ABR Lo tiene que ver negativo Siempre va a ser así ¿Por qué? Porque independiente De cómo se aplique el vector Si está más aquí Ni más allá Siempre predomina El polo negativo Desde la vista de ABR Siempre va a ser negativo Ahí La única posibilidad Que sea diferente De que el vector Es decir ¿Sí? Ahí sí lo va a ver positivo Pero si Pasa esto Debe estar pasando Algo raro Con el corazón ¿Sí? Porque el corazón Se activa en ese sentido Tendríamos que decir Que el corazón Está invertido ¿Sí? Con cual es un poco probable Lo más probable ¿Qué va a hacer? Que he tomado mal el eléctrico ¿Por qué van a hacer el electrocardiograma? Eso es lo más probable ¿Sí? Y empezaron a ver En el mercado Y para eso me sirve En la práctica Hacemos eso ¿No? Cuando uno ve Que la derivación No coincide Entonces Lo más probable Es que han tomado mal el eléctrico Lo dicen el electrocardiograma Lo que están en una condición Lo que coincide Porque esa imagen No es lo Que uno espera Es muy difícil Y va a ver Que salga positivo El correo Están siempre En la organización Rango de normalidad En un vector Siempre va a dar negativo No va a dar positivo Tendría que Hacer tu expectativa Para poder ser positivo En la organización Y por otra parte D2 D2 es una derivación Que está más o menos Formando un ángulo De 60 grados Con el vector horizontal O sea D2 está por acá De acá está mirando Al corazón ¿Sí? Y D2 De acá lo mira Y D2 ¿Qué mira el vector? ¿La parte positiva o negativa? La parte positiva Por lo tanto El dedo Se va a dibujar Un QRS Positivo Otro detalle Que también es interesante En relación a Cómo se Inscribe la gráfica Es lo siguiente Que de repente En algunas derivaciones Ustedes tienen Por ejemplo Que el QRS es el cinto ¿Ven? Y en otras derivaciones El QRS es el cinto Es decir El montaje De la onda O complejo En este caso Del complejo Un QRS Varía también Dependiendo de la derivación No es igual En ambos casos En ese sentido El positivo Pero el voltaje Depende ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender Igual de la derivación De donde lo esté mirando En este caso D2 Está por acá ¿Sí? D2 Está mirando este amplio Y el vector Y el vector se está dirigiendo Casi paralelo a ese amplio A ese punto Como se le dije paralelo Todo el vector Está representado En esta línea Por lo tanto Numéricamente Expresa Todo el valor Del voltaje ¿Sí? Todo el valor Del voltaje Pero si yo tengo Una derivación Que es acá A B Por ejemplo Lo está mirando De acá Entonces cuando yo Represento Este vector En esta derivación ¿Cómo se representa? ¿Qué se representa? ¿Se acuerdan De cómo ponían Los vectores? ¿Sí? ¿Se acuerdan De los vectores? No se acuerdan Miren un vector así Imaginemos Que este tiene De esta forma De 90 grados En el que Justo le di a C ¿Qué tal? ¿Ustedes tienen El vector Ustedes ahí? Esta es la derivación 1 Por ejemplo ¿Sí? Esta es la derivación A B Y cuando Ustedes se van A representar El vector De la dictación Lo que se va a representar Es lo que se refleja En su eje Y lo que se refleja En el eje 1 Este vector Es la primera Víctor ¿Sí? Entonces el vector Va a ser Estrejado Ya se van A ver Entonces La magnitud Del voltaje Que se va a ver En el QRS En la derivación 1 Por ejemplo Va a ser Esta de la ¿Sí? Esa es la última Que presentada En la derivación A B Lo cual Voy a ver Este Es que se va a representar A B Pero D2 Es una derivación Que más o menos Pasa por ese nivel Acá está D2 ¿Sí? Y entonces ¿Qué se va a representar En D2? Todo el retorno ¿Sí? Si esto Me diese Por ejemplo 4 Este 3 ¿Cuánto va a medir? 5 5 Pitágoras 5 ¿Funcionaba? ¿Sí? 6 ¿Qué hay o no? Ya vengo a 2 Todos los Hasta Pitágoras Estamos hablando Hoy Entonces ¿Qué es lo que va a suceder Cuando ustedes representen Esta victoria A B A B Nick ¿Qué es lo que pasen? Hale Q Gracias por ver el video.